principalmente esta reunión es primero, primero, primero para dar gracias a Shem por sus milagros, por su presencia, por su misericordia, por su paciencia, porque es muy paciente con nosotros. Sobre todo conmigo, me apunto, y para agradecer por sus maravillas, milagros y prodigios. Y entonces, como la madre de las chicas que yo conozco, comentamos muchas veces, fíjate qué pasó eso, fíjate qué pasó el otro, entonces queremos dar testimonio, esta reunión es para dar testimonio de los milagros de Hashem, y también dentro de esos milagros de Hashem, obviamente, darle las gracias al Rap Daniel por escribir y ser vehículo de esas letras y esas palabras, como él dice en sus libros, o a veces comenta, dice, este libro que me ha sido dado a escribir. O sea, no que él sea, la verdad que no es que él sea el autor original, sino que es un canal de esta inspiración divina. Entonces, pues muchas gracias, Rap, por ser el canal de esa preciosa inspiración, que nos ayuda a verlo de ciertas maneras, en el libro de Sanar el Alma, en el libro, bueno, no ha sido una parte, pero lo que ha puesto en el tiempo. Pero, por ejemplo, de Sabiel, o a mí me gusta mucho el de las mujeres profetas, y los otros que ha publicado, que nos va mostrando como que lo mismo, pero desde otra perspectiva, que es como por decir, a ver si con esto se entiendes, ¿no? Entonces, ese es el tema, y muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el tema? Primero, darles a Shem, muchísimas gracias a Shem, el conocimiento que es uno y único, ya sabemos, siempre estamos hablando de eso, y que cada una, en lo que pueda, compartir su testimonio, su vida, su experiencia, respecto a en qué le ha ayudado a estar en esta conexión con el Eterno. Gracias.